suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú de verdad lo nunca visto antes yo esto jamás lo vi la caverna explota con tantos robos de real madrid ayer al a la vez vais a flipar vamos a por ello creo que existe la posibilidad de que no juegue el derbi puede ser yo sé claro no puede ser porque nadie lo ha apuntado el cuarto árbitro no ha tenido el valor de apuntarlo seguramente en el acta que ahora repasaremos lo escucha el cuarto árbitro está un metro mira ahí está la distancia antes antes de que pase esto vinicius va claramente el cuarto árbitro escucha está loco y no lo apunta en el acta por suerte el árbitro ha sido un gran cómplice del real madrid en este caso es que hay que ir más lejos es que incluso sin escuchar lo de está loco antes los gestos la actitud de vinicius hablando con el cuarto árbitro por los minutos de añadido ya son motivos de segunda amarilla porque se está riendo de manera única de él está mofando eso ya es la segunda amarilla dice juanfe que sí unizar a pitarte vamos a ver vinicius es un gran jugador pero si no cambia su actitud en el campo va a tener muchos muchos problemas y vinicius es una cosa que se pudo llevar la segunda tarjeta amarilla o sin cuanto árbitro le dice lo que le dijo al árbitro principal que lo expulsa inmediatamente otra cosa luego aparte de todo esto es que los árbitros os voy a decir no es que pite una cosa a otra el árbitro pita lo que ve otra vez unas veces se equivoca y otras no se equivoca y el pito y dio corre porque creía que la forme no es que lo hizo para compensar y pero eso quitando eso luego la actitud del jugador es otra medida disciplinaria aparte que es la que tiene que tener el árbitro porque no puede contestar pero os voy a decir más todavía estas actitudes que tienen estos jugadores porque no la tienen cuando juega la champioli con los árbitros es fijaros se allí no se atreven a ver a vender un dedo porque porque la uefa es muy estricta con estas cosas euriza le ha dicho que esto era la segunda amarilla que pudo sacar en la ciudad maría por los gestos despectivos eh pero por decir está loco está loco está loco entonces si le dice hoy el Madrid yo estoy loco en la calle roja roja no 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 es que no se puede poner no se puede poner no se puede poner si no hay una expulsión o sea no sé si lo ha insultado tiene que llamar el cuarto árbitro al árbitro principal no lo puede poner a posteriori si oye lo de esta loco tiene que avisar al árbitro sacar la segunda amarilla y después reflejarlo de hecho si escucha está loco no es amarilla es roja roja exacto claro estaría haber sido roja si le escucha está loco roja directa ya está está un metro cuando lo dice no lo ha podido escuchar escucharle escuchar le escucha otra cosa es que se haga loco y diga no le quiero escuchar porque muchas veces es verdad que pasa pero que escucharle escucha hay una cosa que ha dicho el señor urizar usted ha dicho que si vinicio júnior sigue con esta actitud va a tener problemas en el campo en lo sucesivo y yo le quiero preguntar como usted bien sabe esto no es la primera vez que sucede y qué más tiene que pasar en un campo para decirle a un metro a un árbitro en este caso cuarto árbitro está loco está loco qué más tiene que pasar porque cuando usted dice va a tener problemas qué más tiene qué hacer para que lo expulse porque es que lo que ha pasado hoy a un metro mirando a la cara es grave escucha más jugadores decir está loco simplemente estamos estamos diciendo que sea yo no escucha la primera vez que en un campo escuchas esto yo a un árbitro y que el árbitro haga como que no lo escucha en la primera vez sí en la primera vez sí en la primera vez sí es esta patada para mí entendible que le da hendrick es una jugada que está en la banda derecha en el otro lado hendrick se va a meter dentro del área y se encuentra al jugador a mourinho justo delante y lo que hace es lanzar la rodilla y golpear en la entrepierna del jugador de la vez mira aquí aquí este detalle es importante para saber que muñiz ruiz fijaos el árbitro no ve la acción imposible imposible en el balón él sigue la acción del balón que el balón está en esta parte es lógico que no lo vea no lo puede ver otra cosa es si es roja es el bar claro o sea aquí con lo cual los del bar estaban durmiendo vale totalmente es es lo que hay que los del bar los del bar a las 10 de la noche estén despiertos si hay una jugada roja y hay una jugada roja clarísima en lo que llevamos de temporada es esta por tres razones primera punto número hay muchas más pero esta es muy clara esta es de la más clara balón al fondo patada premeditada en la entrepierna rodillazo a un compañero a un rival tercera el bar no entra porque no entra el bar es roja clarísima dígalo niéguelo haganme yo diría damián que desde que tenemos el bar en españa a mí me parece uno de los mayores errores del bar efectivamente que está en españa así esta jugada no se puede maquillar ni edulcorar la realidad va a traer consecuencias graves para figueroa vázquez que estaba en el bar porque esto es una conducta violenta claro sin disputa del balón y de intervención inmediata del bar con el gesto del jugador que va por elante y motivo por el que el bar se instaura en este país esta para mí es uno de los tres más grandes que están de las más graves lo he dicho de las más graves que he visto yo la más claras ha habido muchas pero esta es de la más clara y me alegra que tú confirme esto porque es la realidad esto duda no se puede maquillar aquí el error perdóname un segundo aquí el error nace del barrio creo a raíz de que él no vea el árbitro no vea la jugada y aquí alguien le dice algo que supuestamente habrá sido el cuarto de cuarto de cuarto de asistente ha dicho que ahora ya sí que pueden decirlo lo que ha juzgado lo que ha pasado y yo creo que por eso no ha debido entrar el bar esa es la única la única la única por lo que no es un error cuando existe la entrada él no lo ve y entonces crees que es una acción de falta y le va a molestar en ese momento no 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 se agarra el pinganillo la monesta más tarde la monesta más tarde al mar haberse ha sido patada agresión la monesta más tarde la culpa de todo la culpa de todo la tiene el bar y aquí se debe sancionar él tarda él tarda en amonestar no 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 hay duda de razón los del bar se han dormido quién está en el bar por cierto figueroa vázquez cobran igual edu aguirre vente edu vente edu qué tal de verdad tú vienes del bernabéu sí tú tienes una sensación realmente distinta crees que el debate va bien que es un debate demasiado madridista anti madridista provinicios antivinicios no 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 vamos por partes como sería que yo tengo la sensación de que yo he visto un partido que que rodrigo su mente estaba en un plano en bappé también y que hendrick y vinicius han salido revolucionados o sea lo que voy es que hendrick lleva diez minutos en el campo o cinco minutos cómo te puedes calentar tanto con un tiene 18 años y se le pueden perdonar cosas pero cómo te puedes calentar tanto con un rival como para hacer eso en el siglo 21 en el año 2024 que hay cámaras y que es es algo incomprensible pero es un chaval 18 años quiere demostrar y y y tal y el tema de vinicius todos sabemos que vinicius se equivoca y tiene que corregir todo eso total total es un vamos un rodillazo en las partes nobles del jugador adversario y es roja rojísima como la catedral de la mudena pues más o menos jose vete jose vete jose para ti te ha parecido jose a mí me ha parecido roja en rick obviamente y la vinicius no hace falta decir que no es que la primera tarjeta amarilla no es porque como han explicado es roja directamente decir está loco o sea me da igual que la primera roja directa por lo tanto la primera da igual que exista o no es roja directa alex vete alex para ti para mí debería estar en la calle vinicius debería estar en la calle en rick los dos luego no entiendo cómo se puede justificar que lo justificáis pero a poco acabo de entrar por favor no entiendo cómo se puede justificar pues que vinicius por muy en contra que esté la decisión del árbitro pues nada anime a todo un estadio a 80 mil personas a que piten o acá la única explicación que doy a esto es la imagen que da real madrid al mundo una imagen muy mala está claro que esto no solamente perjudica al fútbol sino sobre todo a nuestra liga que cada jornada somos el hazme reír de todo el mundo que le gusta este deporte que se llama balompié esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto y en mi próximo video y